soy el doctor molina buenos días hola buenos días vamos a ver qué pasa con las almorranas qué es lo que está pasando con las almorranas es que me ha dicho la enfermera la que tengo yo por las mañanas que parecía que bueno la operación le voy a contar es muy simple porque hemos avanzado muchísimo eso va por láser son dos toquecitos dos soldaduras que tengo que dar y ya está pero yo no soy ya pero que me ha dicho maría ángeles la enfermera mía que estaba usted que no sabía qué día venir digo bueno pues no se preocupe usted que ya no voy a ir a nada de eso ya pero que yo le digo una cosa josefa usted no sé usted no se preocupe porque es una opción vamos a ver el otro día cuando me preguntó usted sobre las almorranas vamos a ver doña 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 josefa vamos a ver si yo no soy josefa vamos a ver si yo lo que quiero es que usted no tenga miedo que eso no es nada hoy en día dime oye mira está hablando con josefa y he estado también hablando con maría ángeles referente a lo de las almorranas y a ti cuando te la quite yo a mí no me la ha quitado nunca yo creo que estás un poco confundido dime quién eres vamos a ver soy el doctor quintana entonces yo es que sabe lo que ocurre cuando yo te quite a ti las almorranas estaba tu cuñao sí sí estaría así porque me acompaña todo entonces qué es lo que ocurre en lo de las almorranas hoy en día es una cosa que es muy sencillita son dos puntos de soldadura con el láser y eso no hace falta que me vaya allí aquí tenemos herreros que sueldan muy bien y me echan aquí un pegote de soldadura y marchando pues por eso te digo si es que está hablando con josefa y estaba josefa a ver si me van a hacer daño digo que es un muchacha está eso ya solucionado bueno pues a josefa a josefa dile lo que quieras y a mí la soldadura esa me la va a echar aquí vas a ir tú donde el ferralla sí donde los ferralla voy ahí vete allí que te metan dos toquecitos dos con dos puntos de soldadura ya está bien y ya se te quitan las almorranas a ver si haces una liebra algún día de estos y me acerco no vale yo soy buen casado yo las cojo corriendo es lo que te iba a decir que sé que las coges al manotazo a los recuerdos a gonzalo oye está hablando con josefa referente a lo de la cita del láser y me está comentando espera que me soy el doctor molina y me ha dicho que hablará contigo referente a ver que si te viene bien por la mañana por la tarde yo le estoy diciendo que no hay problema con lo de la operación de las almorranas porque eso son dos dos disculpe disculpe yo creo que se está confundiendo estaba comentándole a josefa que no hay que tener miedo por unas almorranas que hoy en día está eso saneado con dos láser que yo le meta ya está que no conozca ninguna josefa es que no sé a dónde está usted llamando pero si me ha dicho ella que te ibas a encargar tú y yo le estoy diciendo que no me llamo maría ángeles por otra cosa que te iba a decir vais a venir a lo de la liebre sí cuando quiere usted te cuento es que vamos a hacer en la clínica una liebre con tomate muy rica y vamos a hacer unas gachitas si te apetece venirte porque te lo digo como me había dicho que no quería comer pan la gacha sin pánica escucha maría ángeles qué vas a hacer entonces pues voy a comerme con usted las gachas las gachas muy ricas muy ricas muy ricas estupendas mi nombre es isidro montalbo te estoy llamando del programa trevete de cadena diario estaba intentando a ver si localizaba josefa pero josefa yo no sé dónde se ha metido escucha nuestro programa o no atrévete de cadena diario presentado por manel fuentes de acuerdo isidro montalbo patricia el cachorro luego también está iván luego está también teresa viejo si hay un montón de gente aquí metida dentro del programa eres muy agradable feliz día gracias por tomártelo así chao 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 sí hola muy buenos días le llamo del hotel de venidor y hola muy buenos días mire si el director del hotel soy pascual sánchez qué tal está aquí estamos bien bueno importante bueno vamos a ver lo que hacemos normalmente después de una visita que han tenido ustedes en mi hotel me gustaría saber un poco cuál ha sido la hospitalidad que les hemos podido ofrecer a ustedes no se han estado a gusto bien mire usted le cuento señor don oscar normalmente cuando se marchan ustedes el servicio de limpieza lo que me hace es una hoja digamos de servicio de incidencias no y me han comentado de que parece ser que la habitación que estaba usted han fumado pero es que está prohibido fumar y que podemos hacer ahí pues le cuento nosotros normalmente primeramente tenemos prohibido porque el ministerio ya no sé nos ha mandado una circular donde está prohibido desde hace bastantes años lo que es fumar en las habitaciones se les ha se les ha indicado también que la habrán visto ustedes en la habitación en la puerta que tienen un cartel puesto de que no se puede fumar en segundo lugar también en este caso no se ha disparado digamos lo de la alarma de incendios pero normalmente se suele disparar y está conectada con los bomberos y tenemos luego un problema de factura que que pueden llegar los bomberos y nos pilla en un momento que no estemos por allí o sea por la noche y luego hemos visto por cámaras como usted fuma el balcón no no ha fumado usted dentro de la habitación porque hemos estado repasando luego las imágenes y hemos visto que fumaba usted en la habitación y es que esto está prohibido pues le cuento mire por las incidencias que hay es que esto también tenemos que pagar nosotros a al ministerio saben a ver por haber fumado por haber fumado en una habitación cuando está prohibido tiene una penalización de 535 euros si es que caballero le estamos diciendo que está prohibido fumar en un hotel en una habitación y usted se ha saltado las leyes entonces yo tengo ahora que contratar un servicio que tengo para que me quite la peste vuelvo a repetirte si la peste que me ha dejado usted la habitación y esto me cobran 535 euros me cobran las personas de la limpieza ya verá usted como pagando esto se le van a quitar a usted las ganas de fumar la habitación de un hotel no 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 esto se esto se cobra directamente de la tarjeta que tienen ustedes pues eso tiene que decir automáticamente buscaremos una manera de que busquen el dinero ya pero es que esto no es comprar una bicicleta ni comprar una moto señor ni está comprando una televisión esto esto usted ya lo sé ya lo sé pues usted me quiere ahora mismo que lo pague ya y si no di poco como lo pago vamos a buscar a usted que se dedica yo me dedico a la de reparto y qué es lo que reparte usted que me pueda interesar y que me traiga usted algo reparte usted televisiones o algo que reparte no reparto carne reparte carne a por mí después si me trae usted carne si cuanta carne me puede dar usted cuantos cordero me llevo usted corderos y pues mira usted son 535 si me manda usted 15 a cuánto vale un cordero entero a un cordero entero pues sale 100 euros por ahí 100 euros bueno pues si son a 100 euros cada cordero mándeme mándeme 5 pero los quiero vivos que los quiero para tenerlos por el hotel suelto le voy a pasar un momentito con con contabilidad de acuerdo el que fuma las habitaciones te paso a ver cito que eres un cabrón cago yo no he querido hacer trabajo pues me estaba metiendo cabrón un gesto eres un cabrón el menú es esto que te ha llevado ya tío no he querido cabrón tío yo me cago en Dios no me jodas Oscar sí dímelo qué tal cómo estás que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día que te estoy gastando una broma de parte de tu amigo Diego vale Isidro gracias venga gracias chao 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 la voy a molestar simplemente 30 segundos simplemente es para que me aclare por favor porque tenemos un problema de cobro con un teléfono que se le mandaron dos teléfonos y se debe un teléfono va a cerrar el año y no tenemos cobrado ese teléfono que teléfono yo no tengo nada los dos teléfonos que se mandaron a ustedes por empresa que tienen ustedes dos teléfonos uno de ellos no está abonado y se lo digo claramente como responsable de este departamento sí pero que marca es de sí el 3000 bueno pues si usted ha cambiado esto es un problema de usted pero aquí en la compañía se les mandaron dos teléfonos por empresa uno de ellos fue abonado y el otro no está abonado si usted no abona este teléfono no no la que no se entera es usted señora de lo que le estoy diciendo y se está poniendo usted muy borde y voy a coger y voy a llamar a mi abogado punto no no lo que quiero por favor es que intentemos a ver si podemos solucionar el problema pero que si no que me llame más tarde si puede ser pero señora lo único que le estoy pidiendo que me llame más tarde sí si yo la voy a llamar más tarde y la llamo cuando usted quiera pero usted tiene que comprender lo que no podemos hacer es que se le ha mandado cartas se ha hablado con su marido hombre señora si hemos hablado con su marido y su marido dice que es usted la responsable la que está en línea yo soy la responsable vale vale usted es muy grande yo estoy divorciando a mí usted así que no sé qué qué pasa aquí pero ya vi que me pregunte ya vi que me dice usted que se está usted divorciando señora y usted vale venga adiós que yo no voy a llamar a mi abogado ahora mismo no no pero no que no me cuelgue vamos a por ella otra vez mira usted no me llame más que yo no debo ningún teléfono vale se acabó adiós oiga le corto el teléfono llama otra vez no se entera le pido por favor que no me cuelgue le pido yo a usted por favor que me deje tranquila que estoy trabajando y tengo la tienda el negocio lleno de gente esperándome que yo hable con usted tontería ahora mismo que yo no debo ningún teléfono se entera usted ya por activo o por pasiva no debo nada a nadie se acabó escúcheme un momento estoy muy cabreada y estoy muy liada tengo mucha gente esperándome todo un negocio con la tontería adiós no lo escucho porque usted no escucha a nadie discúlpeme un momentito se lo pido por favor llámala otra vez ponte tú ahora y como que eres tú la que la estás llamando y está comunicando vale y que te lo cuente vale sí o sea está hablando con este hombre con qué hombre con el de que dice que te has puesto un plan muy gordo mentira ha sido eh ha sido eh y me está llamando y me está molestando otra vez ¿sabes? bordes ha puesto eh pues resulta que dice que nos van a cortar el teléfono ahora mismo que me lo va a cortar que me lo corte vale me lo van a cortar porque dice que debemos ese dinero sí doña maricarmen no venderá usted bocadillos de mala leche muchas pues le voy a decir una cosa queremos unos cuantos bocadillos aquí en Atrévete de Cadena Dial ¿cómo estás? te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu marido jajaja 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 ahora sí que te vas a divorciar de tu marido de verdad ahora sí que sí jajaja escucha eres de la coruña ¿no? por el acento ¿yo? ¿de la coruña? ¿de aquí? de aquí de Sevilla de Sevilla ¿no? pero de la misma capital ¿con más broma o qué? no jajaja jajaja esos bocadillos de mala leche jajaja chau 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 con Manel Fuentes Atrévete